Un remate fácil de donar el tesoro, sin embargo, a veces las luchas se ganan más con la experiencia. Pues claro que sí, tengo 18 años de experiencia, es un joven que va empezando, le está echando muchísimas ganas, pero bueno, al final la experiencia se pone. Y se dice que hay que irse con los jóvenes, pero también hay que demostrar, ¿no? Pues sí, hay que demostrar y ahorita demostró que tiene buena calidad y escuela. Y ahora, vamos a darle la revancha y a ver qué sale después de esta lucha de roca. Los continuadores de leyenda, ¿no? Tijano y Rapper, ¿qué sabor de roca te deja? ¿Y quién viene más adelante para su nueva? Pues bueno, mira, el sabor de roca ya me llevó muy bien, pero más en público. Fui con el sector de una buena lucha y pues bueno, eso me deja gran satisfacción a mí. Lo que viene para su nueva, su nueva, la rivalidad. Vamos a concluirlo, ya después de ahí, ver que lo deseo. Bueno, pues bueno, se están dando las cosas de que una rivalidad no está para ganar. Hace unos días, pero no pueden tener el cuatro de los dos, es bueno, está en la balanza. A veces seamos de una pareja, o si se les sigue en el campo, hace uno. Gracias. Gracias.